Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Rebe. Le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores y suscriptoras, gracias por darle play a un nuevo video. A todos les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Oregon, espero que estén teniendo un excelente día. En este video les traigo la decoración de mi cocina, espero que les guste el video y sobre todo puedan acompañarme hasta el final. Vamos a comenzar. Como pueden ver yo ya tengo algunas decoraciones aquí en la isla. Para decorar en la parte de allá arriba, yo estaré poniendo estos pinitos que conseguí en la tienda de Target, ya se los había mostrado en varios de los videos. También estaré utilizando estos portabelas, voy a ver qué tal se ven. Todavía no los había puesto, pero quiero que tenga un poquito de luz en la parte de arriba, así es que con las velas siento que les va a dar un toque bonito. Las estaré dejando aquí y ahorita les voy a enseñar cómo es que se ve ya todo al final. Voy a estar utilizando mi escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminé de ponerlos. ¿Verdad que se ve bien? Me gusta cómo se ve. Ahora en la parte de aquí arriba, estaré poniendo la corona que estuvimos realizando aquí en mi canal, que la verdad también me gustó muchísimo cómo nos quedó. ¡Ay, qué bonita bebé! La estaré poniendo así. ¿Me están viendo? En la parte de arriba del refrigerador estaremos colocando este cuadro que compré también en la tienda de Hobby Lobby. La verdad me gustó muchísimo. Así es que vamos a quitar esa que tenemos y pondremos este que está un poquito más grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a decorar esta parte de aquí de la cocina. Para decorar las ventanas estaré utilizando estas coronas que ustedes ya las habían visto en el video pasado, las compré en la tienda de Hobby Lobby. Como pueden ver, me gustó porque no vienen nevadas y trae nada más este toquecito blanco. Las estaré poniendo con el mismo listón que estuve decorando mi árbol de Navidad porque quiero que vaya todo en conjunto con la corona. Vamos a colocarla. Estaré utilizando nada más un pinchito, como están viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 estaré poniendo este mini arbolito este también ya tiene muchos años no recuerdo en dónde lo compré pero lo estaré poniendo a un ladito del letrero vean qué bonito se ve lo podemos separar un poquito aquí está en la parte de aquí abajo no puede faltar la planta de alexa la estaré colocando de este lado y de igual manera estaré colocando otro letrero que estuve consiguiendo también en la tienda de hobby lobby estaré poniendo aquí es lo único que va a poner en estas repisas y quiero como saben lo más minimalista que se pueda porque yo si me la paso muchísimo aquí en la cocina así es que no me gusta tener sobrecargado vamos a pasar a la siguiente área bueno i'm all for christmas all the happy smiles and the wishes and i want it all from the lights to the mistletoe i will keep you warm as soon as you remove that snow whatever we do we will be all right these holiday wonders will open your mind may all your wishes tonight come true the love i live the dream i knew this christmas i only wanna be close to you me 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 and me me Vamos a decorar la isla. Estaré utilizando esta canasta de mimbre que la verdad me fascina y que siento que va de acuerdo con toda la decoración que estamos incorporando aquí en la casa. Si se acuerdan también puse una en la mesa de centro de mi sala. Va a ser bien sencilla la decoración. Voy a estar poniendo este arbolito. Lo cambié. Este arbolito era el que tenía en el área de mi café así que lo estuve cambiando. Lo voy a estar colocando aquí. Y también estaré poniendo esta bandejita que es de madera que me encanta. Nada más le coloqué tres esferas así como están viendo. Estaré poniendo este portalibro de madera que tengo. Y por último estaré poniendo esta vela. Me la traje del área del café para ponerla aquí. Siento que se ve mucho mejor aquí y que va perfecta con toda la decoración. Casi terminamos y por último muchas me estuvieron preguntando por este arbolito que conseguí el año pasado en la tienda de Walmart. Vean lo pusimos el año pasado. Si ustedes recuerdan lo estuvimos poniendo en la esquina del área de mi comedor. Esta vez quise darle un toque a este espacio de aquí. Así es que siento que va a quedar genial. Y la verdad a mí me gusta muchísimo. No la estaré decorando. Lo voy a dejar tal cual como viene. Bueno chicas y chicos llegamos al final del video. Ahorita les voy a dar un mini recorrido para que vean lo bonito que nos quedó. Y sobre todo gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video. No olviden regalarme un manita arriba. Claro si les gustó este video. Nos vemos en el próximo video con más ideas para tu hogar. Que tengan excelente día. Bye. Chau. Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!